Perón de tronceros, ya están jugando en Mendoza, Rodicruz y Boca. Ya se está jugando el partido en el Estadio Madrid, Argentina. El autor derecha está dentro del... Como... Yo diría que ganándose el sol del penal que seguramente van a cobrar antes para Rodicruz. Hay penal para el bomba. Atención, ahí va el ruso. ¡Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡Llegó el cruz! ¡Llegó el cruz! ¡Atonio Tompa! ¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Venga la cadena! ¡Venga la cadena! ¡Venga la cadena! ¡Venga la cadena! ¡Frente, fecha, atrás! ¡Buenos! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol, Víctor Ruz! ¡El gran partido está realizado también porque tiene un esfuerzo! ¡Listo, vale! ¡Gol! 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 ¡Gol, Víctor Ruz! ¡Gol, Víctor Ruz! ¡Gol, Víctor Ruz! ¡Gol, Víctor Ruz! ¡Gracias!